Hola amigos, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos filetes de pescado al estragón, van a ver que receta tan fácil y tan sencilla. Lo único que necesitamos son 4 filetes de pescado, que esté bien fresquecito, cuando es brillosito es el que está muy bueno. Un poco de estragón, una cucharada de estragón, que es esta hierbita que la venden en polvo, si la consiguen fresca, pues que mejor. Un cuarto de taza de mostaza y un poco de sal y pimienta para sazonar nada más. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar los filetes, ponemos sal y pimienta por ambos lados. Luego los vamos a untar bien con mostaza, todos los filetes por ambos lados. Después los vamos a espolvorear con un poco de estragón, cubrimos con papel aluminio y los vamos a meter a hornear durante 15 o 20 minutos a 350 grados Fahrenheit, que son 175 grados centígrados. Y así en 15 minutitos quedó listo nuestro pescado, vamos a ver qué tal. Buenísimo. Esto lo acompañamos con un arrocito blanco, arroz silvestre. Buenísimo. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!